Pero no sea largo, por favor. Gracias por ayudarme. Voy a decir esto. Para pasar esa caja, vas a necesitar real thunder. Real explosivos. Vale. Tengo que hablar con ocho. Listo. Ah, estos son los túneles. Este es el otro. Vale. Listo. Ah, estos son los túneles. Vamos a probarlo A ver que pasa Ah, no es por aquí Por el otro, por la otra entrada Por aquí es Vamos, recarga Tengo que ir a la cara There it is The jaw and its blood-soaked fangs Every time I see it, my gut closed frivol with fear Take the fuel tank, it's naked Thunder sticks are coming Madre mía, me van a petar. ¡Oh! ¡No! Ah, tengo que pegar saltos de arriba, vale. He pasado de lado, por dios, que difícil controlar esto. Vale, uno menos, no me acuerdo como se hacía lo de... ¡No! 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 ¡Seguete! 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 Oh, mi auto está destrozado casi No voy a salir de aquí De mirar de arreglarlo ¡Seguete el coche! ¡Seguete! ¡Seguete el coche! ¡Seguete! 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 Tengo que arreglar el coche porque si no... ¡Seguete! ¡Muchas sombras! ¡Vamos! Vamos. Ya muerto te rindes perfecto vale gracias. Madre mía que pesados. Vamos allá Me ha quedado uno Vamos allá, sigue siendo el mejor invento de todos ¿Y ahora que tengo que hacer? ¡Destroyo! ¡Me! ¡No, no, no! ¡Venga, tira como me han dado, por Dios! ¡Venga, tira como me han dado, por Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale A ver, a ver ¡Cómo van! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que hay bastante Aunque dudo que podamos coger esto Bueno, pues esto lo generamos Y ahora... El árbol Bien, toma Misión completada Está el pase abierto Perfecto, perfecto, perfecto ¡Ah! ¡El muro! ¡Los pulmones! ¡Los pulmones aún están pulmones! ¡Y nuestros corazones aún están golpeados! ¡El enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Uy, güER cuarto y él está ya no basado! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la mañana! ¡Todo el mismo zumo como para los otros! parece cañalada por aquí vamos a ir por el no, vale, es uno de estos vale, lo estamos, lo vamos a petar vamos, cañalada vamos, caña, vamos hay que bajarle aquí, no le he bajado nada vamos no hay nada más yo, soy europeo, niño, que para mí la rueda no, sí, no, no, sí, 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 no, sí ¿el que perseguirá? ¡Y por último la oportunidad de que los ángeles se despeguen y se despeguen! ¡Makar! ¡Makar! ¡Suscríbete! ¿Te gustan los cuchillos? Solo toma cuchillo ¿Por dónde viene? Ahí viene ¡Venga, ven! ¿Alguno más? ¡Munición! ¡Munición! ¡Oigo otro, pero no creo que esté abajo! ¡Munición! ¡Bien! De francotirador lo que necesitaba, correcto ¡Vale! ¡Tenemos todo! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! 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 comida, por qué no. Un poco de comida para el perro. Quiero usar el globo para saber qué más hay por esta zona. Y así no tener que preocuparme, espero que lleve gasolina. Ah, los cables. Así no llego. Genial. Vamos allá. ¿Hay otro más? Sí, en otro lado. Joder. Joder, me quitan aquí toda la munición siempre. Maldita sea. Vamos para adentro. ¿Ya? ¿O no? ¿En serio? Vamos, damos la vuelta otra vez. Al parecer entera. Espera, aquí dentro. No, cerramos. A ver. Estos están cerrados, pues seguimos por aquí. A ver, entramos otra vez. Vamos para arriba. Espero que ahora no me digan que falta gasolina. Este va. Perfecto. Vamos para arriba. Ahí al fondo está Gaston, si no me equivoco. Un puente precioso. Vamos a ver. Vamos a ver. Nitzak, vale. Ahí está. Más cerca, no parece que haya nada. Aquí no hay un campamento solo. Colocotirador. No enfoca esto. Genial. ¿Qué más hay? A ver. Hay otros que creo... Una carrera. Ahí está. No hay más. Esta es la entrada. Hay un convoy. Sí, un convoy. Y no parece que haya nada más. Tienen que haber más cosas al otro lado. Hay una carretera bien grande aquí, ¿no? Pero bueno. Aquí hay un campamento bastante malo, al parecer. A ver, intentaremos. Vale. Y ahora para bajar aquí. Eh, pero si hay un montón de cosas aquí. Si las veo yo. ¿Qué? ¿No las he cogido todas estas? Ah, a ver, se decía yo, joder. Cuatro también, vale. A ver. Entonces, tengo tirado solo ahí en las montañas. Vale. Ahora sí. Ya tiene un poco más de sentido. Pero me falta aquí. Esta zona. Pero bueno. Creo que no hay nada. Creo que no veo nada. Pero hay un desierto. Así que vamos para abajo. Hay un campamento pequeño. En el fondo hay un... Un espantapájaros de esos. Vale. Vamos a salir. Vamos a ver al informante este que había por aquí. Vamos a salir. O... ¿Qué pincón de las defensas? Just a big, thin, tall tower. Hard to bridge. Voy a escalarla antes de que lleguemos más cerca. Idea sonida, sonida sonida, mantenemos la distancia y trabajamos un plan.